¡Adiós! Con mucha emoción con mirarse hacia el mundial Muchos con esta notar para cumplir la visión Arriba mi Venezuela ¡Ah, no tengo fe! La Minotinto es una escuela ¡Ah, no tengo fe! Ya me compré la franela ¡Ah, no tengo fe! Para apoyar a mi tierra ¡Ah, no tengo fe! Vamos con mucha emoción a los muchachos a apoyar Muchos con esta notar para cumplir la visión Los gaiteros de Guillo le canta a mi selección A la Minotinto hoy le canto demostrando su alegría Montaje hoy al garabía cuando ésta sale al campo ¡Que viva mi selección! Que hoy nos deja una enseñanza Que alimentes la esperanza pues la fuerza está en la unión ¡Ah, no tengo fe! ¡P'alante! A la Minotinto hoy es la selección de Venezuela y de usted Vamos con mucha emoción con mirarse hacia el mundial Muchos con esta notar para cumplir la visión ¡Ah, no tengo fe! ¡Golazo! A la Minotinto hoy es la selección de Venezuela y de usted Vamos con mucha emoción con mirarse hacia el mundial Muchos con esta notar para cumplir la visión Vamos todos al estadio ¡Ah, no tengo fe! Para apoyar a los muchachos ¡Ah, no tengo fe! Con mi bandera en la mano ¡Ah, no tengo fe! Y con orgullo de hermanos ¡Ah, no tengo fe! Vamos con mucha emoción a los muchachos a apoyar Muchos con esta notar para cumplir la visión ¡Vamos a llenar el estadio porque juega Venezuela! Hoy Venezuela está contenta porque nuestra selección Le ha puesto el corazón para llegar a la meta Con mirarse hacia el mundial vamos siempre hacia adelante Enfocados y constantes para este sueño alcanzar ¡Ah, no tengo fe! ¡Yo también! A la Minotinto hoy es la selección de Venezuela y de usted Vamos con mucha emoción con mirarse hacia el mundial Muchos con esta notar para cumplir la visión ¡Ah, no tengo fe! ¡Ah, no tengo fe! ¡A la Minotinto hoy es la selección de Venezuela y de usted! Vamos con mucha emoción con mirarse hacia el mundial Muchos con esta notar para cumplir la visión Vamos todos al estadio ¡Ah, no tengo fe! Para apoyar a los muchachos ¡Ah, no tengo fe! Con mi bandera en la mano ¡Ah, no tengo fe! Y con orgullo de hermano ¡Ah, no tengo fe! Vamos con mucha emoción a los chicos apoyar Muchos con esta notar para cumplir la visión ¡Ah, no tengo fe! ¡A la Minotinto vamos!